Se trata del nombrado Félix Manuel Sánchez, quien expresó su indignación por el trato que recibió por parte de un guardia de los que custodian el comedor económico en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Hizo un llamado a las autoridades competentes para que tomen carta en este asunto. Dijo que esta no es la primera vez que ese guardia maltrata a un ciudadano en momento que espera un plato de comida en el comedor económico de San Francisco de Macorís. ENTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.